Hola a todos, bienvenidos un día más a el canal de El Poder del Clique. Les habla el señor Zid y en el último capítulo de esta historia tan interesante de Rimwall tuve que cortar el capítulo de forma abrupta por motivos de fallos técnicos. Cambiamos el nombre a uno de los personajes, a Rita. Y eso hizo que el programa de grabación pues diese algunos errores. Es que no pasa nada porque he vuelto a cargar más o menos en el punto en el que me quedé. Estamos construyendo esta zona de aquí, vemos que Tijuana se está poniendo a ello. Rita mientas está durmiendo y me quedé comentando el tema de una posible futura relación entre Tijuana y Rita. Ya que sus características, sus personajes comparten algunas habilidades. Y en cuanto a social, sus habilidades sociales pues uno es un poco el señor Tijuana ha sido esclavo. Es decir, está un poco acostumbrado a recibir órdenes y a trabajar. Mientras que Rita pues es violenta, sanguinaria. Le gusta pegar a la gente. No quiero decir que si se hacen pareja se peguen. Pero habrá que tener cuidado con Rita porque en un momento dado simplemente puede ponerse a atacar a nuestros compañeros. Importante, veo que todo el mundo está pasando frío porque si os fijáis de su boca sale bastante aire fresco y tiene un subidón por haberse fumado hoja de fumar. Vale, recordemos que uno de los enemigos a los que matemos, a los que matamos, tenía como hierba de fumar y parece ser que se ha intoxicado, aparte se ha intoxicado fumando el señor Sony. Así que esperemos que vaya bien. Pero lo más importante ahora mismo sería acabar con el problema del frío. Ya empezamos a construir nuestra chimenea. Pero hay que techar toda la casa para que no entre tanto frío. Así que tanto Rita como Tijuana. Rita vamos a dejarla que termine de comer. Ya ha terminado. Y se va a poner a trabajar, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, hay que construir cuanto antes esta zona de aquí y también demoler. El señor Link va a demoler esto. ¿No puede? No puede, pero seguramente Glass sí va a poder hacerlo. Aunque Glass está cocinando que no es mala idea también. Pues Sony, ya que te ha recuperado de... A ver, Sony tampoco puede. No puede construir Sony. Sony, pues si no puedes construir, ya puedes. Así que Sony, te vas a poner aquí a quitar esto de aquí porque se me va a morir media colonia solamente por frío. Todavía no ha llegado el invierno, pero está acabando ya el otoño y se acerca el frío peligrosamente. De hecho, hipotermia, tenemos a Glass, nuestro nudista particular, que parece ser que está al riesgo de una hipotermia. Hipotermia grave. Así que Glass, te vas a venir aquí a descansar. No estás herido, pero no quiero que salgas fuera. Así que está asignado a transporte. Bueno, en principio, ahora todavía no hace tanto frío. De hecho, hace más frío dentro que fuera. Mal asunto. Al menos, si Rita pudiese terminar esta pared y Tijuana que está llegando, pudiese terminar esta. Pues, con terminar esta pared y esta, yo creo que ya pondría en un techo. Y podríamos terminar. También Link, perdón, Sony, ya ha abierto hueco por aquí. Por lo tanto, en breve, podremos construir nuestra chimenea que viene haciendo mucha farta, sinceramente. Riesgo de hipotermia, el señor Glass, ya lo sabíamos, que estaba con hipotermia. Y se va a dedicar a poner material de lumbre, o sea, madera, en la antorcha. Sin embargo, no quiero desperdiciar la madera con eso. La madera se debería de emplear únicamente en terminar de construir esta zona de aquí. De hecho, voy a quitar esto. Y aquí pondré una luz de este tipo, ¿no? Una luz ya que tenemos todavía en torchas en nuestra enfermería. Lo cual no me parece nada bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a poner una luz. Y, importante, el tema de que Glass no salga. De hecho, no sé si Glass va a salir. Creo que no. Se va a poner a construir. No tenemos acero. Ah, vale. Está haciendo mucho frío dentro de la casa porque no tenemos esta puerta. Así que, vamos a construir esa puerta. Y todo el frío de la parte de la despensa está extendiéndose por la casa. Tijuana acaba de quedarse encerrado. Pero, sí que tenemos ya, al menos, Tijuana. Si puedes hacer esto. Perfecto. Sí que tendremos ya techo, me imagino. A ver. Vamos a poner lo que avancen despacio. Vamos a irnos a zonas y a mirar si tienen algo de techo. Todavía no está techado. Lo cual no me parece nada bien. Pero, bueno. De hecho, vamos a poner aquí otra puerta. Y vamos a construir cuanto antes. Bueno, Glass está enfermo. Así que, voy a descansar. Y Link se va a poner a terminar de construir el fuego. ¿Puedes construir aquí? Link no puede construir. Esto no ayuda, la verdad. Así que, vamos a construir aquí esto. Esto está mal. Quería construir aquí alguna especie de chimenea que queríamos hacer. Cuanto a temperatura. Pues podemos poner aquí. No tenemos madera. Sí. Vamos a poner aquí dos zonas de fuego para que calienten la casa. Y darle prioridad también al tema de esta puerta. Para que el frío de la despensa no se reparta por toda la casa. Y acabamos muriendo de frío. Glass sigue con el frío. Y Link no está haciendo lo que le he dicho. ¿A quién le ha dicho que haga esto? Nadie, ¿no? Pues Sony, te ha tocado. Sony va a ayudar a alguien. Así que no me parece bien. Quizás Link, que está sin hacer... No puede trasladar. Pues Stone, te va a tocar a ti. A no ser que Tijuana ya venga con esa intención. No. Y Rita. Rita, que va por madera. Se va a dedicar a crear la hoguera. Y esperemos que el calor se reparta bien. Y podamos pasar un invierno medianamente sin bajas. ¿Vale? Vale, parece que Tijuana está terminando. Esto no lo quiero hacer. Cancelar. ¿Vale? En cuanto Tijuana termine de construir las habitaciones, la temperatura... Sobre todo esta puerta, habría que terminar de construirla. Vamos a asignar a Stone para ese trabajo. Terminaremos por construir todo. Sí que es cierto que la madera todavía le falta bastante para poderse talar. Ah, no. Ya se puede calar. A ver. Si nos vamos a producir, que diga a órdenes... ¿Podemos talar ya estos árboles? No, ¿verdad? Órdenes, talar... No, no podemos. ¿Y algún árbol de por aquí cerca? Sí, ese sí podríamos. Ese también. Parece que sí, que estos árboles de aquí, si los podemos ya talar... Pues no es mala idea ir talando a mí. Vale, el fuego acaba de llegar. La temperatura dentro de la casa debería de subir en breve. Y no lo está haciendo. Con lo cual me da que pensar que el único problema, lo único que nos falta es la puerta. Y Glass está siendo atendido. Porque tiene una hipotermia grave. Y quizás la mejor manera de atenderlo podría ser con calor. Es decir, terminando esta puerta que Stone viene a terminar. No sé dónde va Link. Va a talar. Y Orange también está enfermo. Porque está poniendo toda la casa de vómitos. Y vemos que tiene problemas en el cerebro. Por un garrotazo que le dieron. Una cicatriz. Y tiene un problema con una intoxicación alimentaria. O sea que algo habrá ocurrido para que alguna comida que haya probado me haya saltado mal. Las hogueras están puestas. La casa debería de empezar a entrar un poco más en calor. Así que es cierto que... No sé si ya el techo de la casa está colocado. Vamos a ver si el techo no está colocado. No entiendo por qué. Pero si no colocan ellos el techo de forma natural. Le voy a decir que no ponga. Que necesitamos techo para toda la casa. Incluido. Esta zona de aquí. Porque de lo contrario vamos a morir todos de una hipotermia. Y si faltaba más. Si algo nos faltaba para hacer. Pues es que alguien nos atacara con metralletas. Metralletas y con cócteles molotov. ¿Puede ser? ¿Cócteles molotov? Efectivamente. Pues justo lo que necesitábamos. Vamos a... A reclutar rápidamente. A Tijuana. A Sony. A Rita. Y a Stone. Todos estos que tienen arma a distancia. Se van a dedicar a defender. Mientras que Linky tiene un arma cuerpo a cuerpo. Debería de venir aquí a ayudar. Así que es cierto que Sony. Perdió su arma. Así que. Antes de nada. Vas a venir a equiparte ese arma. Y esperemos que no acabe aquí. Este... Esta aventura. ¿No? Y que puedan defenderse. De forma medianamente aceptable. También Orange. En lugar de Talar. Va a ser mejor que vengas a ayudar. De hecho te podrías poner aquí. Y ocultarte. Igual que Sony. Podría venirse aquí a esta zona. ¿Vale? En cuanto vengan. Espero buenas punterías. Y espero una buena defensa. Una defensa medianamente decente. Así que es cierto que las defensas no han sido mejoradas en estos últimos días. Pero bueno. Lo único positivo que puedo sacar es que si nos tiran un cóctel modo 2. La casa va a dejar de estar cambiando. De hecho parece que se han olvidado de atacar a nuestros... Venían directamente a tirar los cócteles. Pero uno de ellos ha caído. Y el otro también. No... No necesito hacer... A ver... Hacia el equipo. No tengo intención de hacer prisioneros. Porque no estoy en situación de cuidar a más personas de las que ya han huido. De hecho casi todo el mundo está al borde de la muerte. Por culpa de la hipotermia. Dentro de la casa el calor empieza a entrar poco a poco. Tenemos un 8 grados dentro de la casa. No debería ser tan malo. Tijuana está escupiendo sangre. De lo cual no me gusta nada. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Esto qué es? Vale. Perdón. Vemos que Stone está enfermo. Hay un montón de gente enferma. Necesito calor en la casa. Stone. Vale. Necesito que Link. En vez de irse a jugar. Venga a atender a Stone. Que Rita. En lugar de ir... Bueno. Parece que va por un abrigo. Vamos a dejar. Y tenemos una plaga. Newton recibe el tratamiento adecuado. ¿Y de qué guarda cama? Vale. O sea. Newton tiene una plaga. O sea. El... Vale. Y me imagino que más gente tendrá plaga. ¿No? Efectivamente. Stone. Glass. Irrita. Todo el mundo enfermo. Muy bien. Perfecto. Sobre todo que nuestros... Personajes estén enfermos. Conlleva. Que nadie va a poder trabajar. Y no sé si tenemos suficiente comida para... Para vivir sin... Sin... Bueno. Sin tener a nadie que cocine. Sin tener a nadie que vaya por leña. Para calentar. Creo que Link es el único que sigue vivo. O sea. Que sigue en buenas condiciones. Así que... Me voy a venir aquí al trabajo. Y le voy a poner que se dedique un poco a todo. Quizás la construcción también. Pues podríamos asignarle. Y también Orange. Que no es tan mal de... De enfermedad. Pues se va a venir también. Se va a dedicar a todo un poco. Orange. También a vigilancia. Ya está puesto en todo. Quizás a cultivo también. ¿Por qué no? Necesitamos gente que trabaje. Mientras el resto está enfermo. Aquí en la enfermería. Hace una temperatura de 10. No está mal. Tenemos en cuenta que hace... Menos uno en el exterior. Y este pobre hombre. Va a morir. Desangrado. Porque nadie va a ir a ayudar. A no ser que despierte y se vaya por su propio pie. Yo creo que lo más probable es que muera. Con el frío. Y tantos disparos como tiene. Pérdida de sangre severa. Va a morir. Eso sí. Nos va a dar unos bonitos cócteles molotov. Y una bonita subfusil. Para equipar alguno de nuestros... Pues de nuestros personajes. Cápsula de escape. Vale. El juego nos trae... A una ancianita. De 80 años. A la que al cual podremos rescatar. Vamos a asignar quizás... A Link. Que venga por ella. Rescatamos. ¿Dónde está? ¿Está muy lejos? Hombre. Está un poco lejos. Pero no va a aguantar esta noche viva. Seguro. Así que... Lo mejor será que venga alguien ya por ella. Y si conseguimos que alguien con experiencia en 80 años... Entra al grupo. Pues lo positivo es que... Seguramente sea rápida haciendo prácticamente de todo. Y que al no estar enferma... Pueda ayudar al resto. Mayor riesgo de colapso mental. ¿Qué le pasa ahora, chavos? Salud... Tenemos... No está mal de salud. Sin embargo, en necesidades... Tiene... Se siente horrible. Ha pasado frío durmiendo. El ambiente poco agradable. Está hambriento. Un poco de todo. Urgentemente hambriento. Vale. Pues chaval. Nadie te impide venir aquí... Y comerte este kit de supervivencia. Vale. Así que Orange. Ponte a comer. Y esperemos que las infecciones de todos nuestros... Personajes. Pues no sean demasiado... Severas. Así que tendríamos ya un nuevo personaje. O todavía no. ¿Por dónde va Link? Está trayendo al nuevo personaje. Y Orange se está dedicando a talar. Vale. Me parece bien. Porque necesitamos madera. Toda la madera que teníamos en esta zona prácticamente ya está recogida y utilizada. Y deberíamos de terminar aquí la nueva habitación porque necesitamos nuevas habitaciones. Y además todo el mundo está viviendo en una barraca porque al no tener construida los respiraderos. Es como si todo el mundo durmiera en el mismo sitio. El único respiradero que se ha construido es este. Que quizás sea el que menos necesito. Así que algo urgente que podríamos mandar a Link que hiciese una vez que terminase de recoger. Sería venirse aquí a por... A talar. A... Perdón. A... A minar toda esta zona. Ya que... Si no tenemos acero no podremos construir esos respiraderos tan necesarios en tiempos de frío. Así que espero que Link se haya dado por aludido. Y no es así. Está limpiando. Me importa un bledo que haya suciedad. Prefiero que le des prioridad. Acaba de morir Rita, ¿verdad? Acaba de morir Rita. No. Tiene una infección grave. Pero no ha muerto. Vale, vale, vale. Me parece como si hubiera muerto. Me está escupiendo sangre. Eso sí. Pues Tijuana. Deja a la chica esta nueva. Dedícate a cuidar a Rita. ¿Vale? Porque... No sé. Creo que podría caer este bien. Podría haber... Algo en ti, ¿no? Como el doctor que viene... El atractivo doctor que viene a sanar a la bonita adolescente. Bueno, adolescente ya con 18 años. A la chica guapa, ¿no? De la peli. Y Orange... Eh... Veo que tiene asignado transporte con mucha prioridad. Y no me parece bien. De hecho, si puedes minar... ¿Dónde está la minería? Puedes minar, así que Orange, vas a ponerte a minar. Vas a priorizar esto. Y Link... Eh... No sé si tú también estás asignado a minería. Efectivamente. Además tiene bastante importante prioridad. Pero sí que es verdad que la casa está llena de vómitos y de sangre por todos lados. Porque todo el mundo, pues... No hace más que sangrar y enfermar. Y poca gente se cura. Y así nos va. Entre que estamos medio tuertos. Que todo el mundo está enfermo. Que... Hace mucho frío fuera. Y no estamos consiguiendo... Mira... Interior, 14 grados. ¿Vale? Poquito a poco. Imagínate el techo. El techo habrá sido ya puesto. Efectivamente. Aquí falta un poco de techo. Y aquí también. Así que poquito a poco entrará en calor nuestra casa. Aparte que es de día y en el exterior hace 8 grados. Y se me ocurre que si vamos obteniendo algo de acero. Pues no sería mala idea colocar alguna estufa, ¿no? Pues para que calentase al menos la parte interior de la casa. Y así pueda repartirse el calor por toda la casa. Si ponemos aquí una estufa o dos. Yo creo que será suficiente para calentar los pasillos. Y estos a su vez que calienten el resto de cosas de la casa. Pero eso sí. Para que todo esto funcione. Teóricamente necesitamos más acero. Más y más acero. También algo de madera no nos vendrá mal. Pero ya la tenemos la madera por ahí. Desvestiremos a este señor. Cogeremos esta arma. Vale, sí. Lo he asignado. Perfecto. Y esperemos que todo vuelva a la normalidad. Yo porque en este capítulo casi que me conformo. Mayor riesgo de glaso mental. ¿Qué le pasa a Glass? Necesidades. Sobre todo dolores moderados. Tenemos dolores. Ha comido algo crudo. Está un poco mal. Porque claro. Nadie está cocinando últimamente. Ni cazando. Ni nada. Así que es verdad que Sonia. Nuestro cocinero. Ya podrá cocinar al día siguiente. Y la nueva chica. Oni-Shan. No tiene nada de trabajo asignado. Ni hemos visto qué tipo de persona es. Vamos a ver. Tiene buenas habilidades. Al ser alguien mayor. Pues ya ha presuncionado todas sus habilidades. Y es experta en socializar. Muy bien. También es buena en construcción. Así que socializar y construcción. Van a ser sus prioridades. No sé si en medicina. En medicina no es nada buena. Y también puede minar. Y siendo tan mayor. Quizás lo de minar. No, después lo vamos a cargar. Al menos no con tanta prioridad como el resto. ¿Y dónde está esta chica? ¿Se ha unido al grupo o no? Oni-Shan no se ha unido al grupo. Simplemente la hemos rescatado. Pero no es parte del grupo. Y no sé ni siquiera dónde irá. Vamos a dejarla. Yo espero que agradezca las ayudas que le hemos dado. Y acabé uniéndose al grupo. Otra opción sería terminar este respiradero. Y poner ahí una... A ver, vamos. Vamos a regresar. Podemos asignar a lo mejor esta cama como cama para prisioneros. Y capturarla. Es otra opción. ¿Vale? Así que Link. Que ha tocado. Pena por la chica esta. Aquí no se puede capturar. Creo que no. No, no se puede capturar. Pues si se va, que se vaya. Nosotros hemos hecho lo posible para ayudarla. Y ella ya decidirá si se queda dentro de la casa donde hay unos confortables 17 grados. O si se va fuera de la casa donde hay 0 grados. De hecho parece que se va. Y hasta aquí el programa de hoy. Día de A, Y, ¡Gracias!